what's up youtube hoy con otro videito para el canal espero que les guste es otra rutina de quadriceps con una nueva invitada para el canal espero que si piensan que esta rutina les sirve y les gusta lo que lo que estoy compartiendo que le den like que se suscriban que compartan el vídeo con otras personas con sus amistades en su grupo en sus canales o en otro grupo de facebook donde ustedes quieran eso para seguir apoyando el canal y así estar motivado siempre para subir más contenido recuerden que vamos a estar subiendo día por medio diario a como podamos contenido para ustedes para que ustedes puedan practicar rutina en el gimnasio en su casa con poco material ya sea con maquinaria pesada también en los gimnasios pero principalmente quiero compartir con ustedes técnicas de entrenamiento como ejecución de los movimientos y todo eso porque ejercicio ejercicio rutina de entrenamiento también hay en muchos lados pero no todos se toman el tiempo para explicar lo que son las técnicas de entrenamiento la ejecución de los movimientos y todo eso entonces ya saben compártanlo y suscríbanse el día de hoy les quiero compartir una rutina de cuádriceps bien entonces en esta rutina de cuádriceps no voy a explicar lo que el calentamiento pero siempre ustedes deben de hacer un calentamiento previo de 5 a 10 minutos ya sea en bicicleta ya sea haciendo sentadillas ya sea haciendo desplantes incluso en las extensiones con poco peso que la duración de ese calentamiento dure entre 5 a 10 minutos para que cuando vayamos a realizar el trabajo pesado nuestras rodillas estén bien lubricadas nuestros músculos estén bien calientitos y no vayamos a correr el riesgo de sufrir alguna lesión el primer ejercicio que se realizó en esta rutina de entrenamiento de cuádriceps es desplante pero vamos a utilizar una técnica que es bastante exhaustiva que le va a demandar mucha energía por lo tanto se decidió trabajarlo con poco con poco peso es más sólo con el propio peso corporal si ustedes deciden quizá trabajarlo con peso pues ya va a la capacidad de cada uno de ustedes pero el primer ejercicio entonces es desplantes caminando la técnica que utilizamos es realizar una zancada en cada pierna en el primer paso en el segundo paso dos zancadas en cada pierna en el tercer paso tres zancadas en cada pierna y así sucesivamente hasta llegar 8 y 8 de tal manera que cuando vayan llegando a las 6 a las 7 a las 8 sus piernas se van a estallar me lo van a contar de igual forma el regreso del 1 al 8 si no me entienden muy bien lo que estoy quitando fíjense en el vídeo ok entonces desplantes con desplazamiento del 1 al 8 en cada pierna luego de este ejercicio combinamos porque vamos a realizar una triserie son dos triseries y un ejercicio solo entonces en esta primer triserie el segundo ejercicio son extensiones recuerden que las extensiones son brutales para activar los cuadros entonces en las extensiones lo que se hizo fue trabajar con un peso bastante moderado y sacar nada más 10 repeticiones pero estas repeticiones cada una va a ser de la siguiente forma una rápida y una sostenida eso es una repetición si me están captando muy bien la idea chequen en el vídeo entonces es una rápida y una sostenida sostenemos dos segundos una dos rápida sostenida 3 rápida y sostenida 4 hasta llegar a 10 ok ese es nuestro segundo ejercicio y van a sentir el trabajo eficiente en los cuadros ya verán el tercer ejercicio es prensa 45 grados en la prensa 45 grados lo que trabajamos fue pusimos un peso bastante moderado de un plato a cada lado o dos platos a cada lado eso puede ser con el peso juegan ustedes ok la técnica que utilizamos es trabajar a la mitad ustedes saben que la plataforma de la prensa podemos trabajarlo de dos de dos rangos a la mitad de la prensa y arriba de la prensa y arriba de la prensa en esta ocasión vamos a trabajar a la mitad de la prensa primero con los pies algo juntos y luego con los pies abiertos ok pero abiertos no arriba ok porque el objetivo de trabajar con los pies abiertos en a la mitad de la plataforma de trabajar el pasto interno ok entonces trabajamos cerrados casi con los pies juntos sacamos 10 repeticiones y luego abierto siempre a la mitad de la plataforma ya no arriba oiga porque arriba trabajamos bastante lo que son femorales y glúteos ok entonces segundo ejercicio prensa 45 grados bien cerrado y es abierto pero recuerden que siempre a la mitad de la plataforma ok entonces una vez terminada esa primer triserie comenzamos la segunda triserie esta segunda triserie el primer ejercicio es sentadilla libre vamos a trabajar con un peso bueno ustedes manejan ya ya les he dicho que ustedes juegan con el peso pero la sentadilla libre la vamos a ejecutar de la siguiente forma con los pies a la distancia de los hombros ustedes miden verdad ponen los pies en el piso a la distancia del hombro y vamos a bajar lo más que podamos ok hasta donde le de la elongación de su espalda hasta donde le de sus rodillas recuerden que cuando son nuevos cuando son intermedio todavía estamos mejorando la técnica todavía la estamos trabajando todavía la estamos mejorando entonces se le pide verdad al cliente o en caso a ustedes que bajen lo más que puedan ok no se van a esforzar demasiadísimo en bajarlo demasiado sin que ustedes vayan perfeccionando la técnica una vez que ya la técnica está perfeccionada entonces ya pueden bajar todo lo que se pueda pero en el tiempo ustedes van mejorando esa técnica ok entonces bajan lo que puedan ok y sacamos de 12 a 15 repeticiones ese es el primer ejercicio el segundo ejercicio en esta triserie es sentadilla isométrica verdad ustedes ya saben que la sentadilla isométrica nos recostamos a la pared y como que nos sentamos en una silla y mantenemos en esa posición ok este ejercicio lo vamos a realizar por 40 segundos 40 o 45 segundos es suficiente ok muchas personas pues muchas chicas deciden que deciden realizar el ejercicio durante más de un minuto o dos minutos pero lo recomendable es trabajarlo de 40 a 50 segundos es suficiente depende ya de ustedes la capacidad si ponen peso si ponen más peso pero y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.